En algunos lugares, en algunos eventos públicos donde participa nuestro presidente, nuestro vicepresidente, aparecen 4, 6, 10 personas, aparecen con sus carteles y empiezan a gritarnos, Bolivia dijo no, y luego se sacan una foto selfie con su celular, selfie porque son tan poquitos que ellos mismos tienen que tomarse la foto y empiezan a publicarla en las redes sociales. Y nos gritan, Bolivia dijo no, la derecha es un poco atrasadita en nuestro país, Bolivia dijo no hace 13 años, Bolivia dijo no a los neoliberales, Bolivia dijo no a los vendepatrios, Bolivia dijo no a los transnacionales, Bolivia dijo no a los privatizadores, Bolivia dijo sí al proceso de cambio. Hace 13 años instauramos, hace casi 13 años instauramos el proceso histórico más profundo de transformaciones democráticas en la historia de nuestro país, el presidente, conductor del proceso.